Arriba, arriba, balanceándonos así Arriba, arriba, balanceándonos así Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Cómo que quieres? ¿Qué hiciste colina que te di para esta fiesta? ¿Todavía aquí no es un lugar que no vale la pena? Con la plata que me di, ¿no? ¿Cómo que no te quejas? Te daré toda la plata para que hayas una buena fiesta ¿Escima te quejas? Claro, pero ¿cómo no la quejamos? ¿Cuál es la fiesta en la casa de mi mamá? Siempre vamos ahí Esa costumbre ya, esa costumbre que todo el tiempo es lo mismo Ay, lo que me faltaba Nos despierta el tromano y el desplazo de tu esposo ¿Cómo se viste todavía? Está abriendo Ayuda, Ricardo Que tampoco lo puedes abrir, regalo ¿Por qué te dejes que te trate así? Pasa su sucienda. A ver niños, vengan todos. Vamos a cantar el cumpleaños a la visita. Acérquense todos. ¡Venga niños! ¡Fotógrafos! ¡Rápido! ¡Vamos a tocar la gente! ¡Aca, toma la gente! ¡Todos a ustedes! ¡Feliz cumpleaños a la visita! ¡Vamos! ¡De la una, a las dos, y a las tres! ¡Cungleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¿Tienes calor? Ya te lo pido, ya. ¡No le quites la casa de Caldillo! ¡Se va a resfriar! ¡Está sudando! ¿Tienes calor, amor? Ya te lo quito, ¿sí? Mi amor, cómo te vienes a quedar, ¿sí? hijita de mi vida mamita linda ¿cómo estás? te enseñé a preparar el módulo que tanto te guste ay, mi amigo mamita linda usted tengo hambre ¿qué hubo? mamita, toma cierto mamita linda ¿qué le quieres verte mamita linda? por cierto hijito ¿cómo te fue mi trabajo? muy bien mamita linda cansada, estoy muy bien muy bien sí mamita sí mamita linda sí, gracias sí sí, sí estoy cansado y con hambre tengo hambre sirve de comer rápido, por favor pero ya ¿por qué tanto te demoras? no George no te mando no 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 Mucho cuidado con el diablo Porque me voy a margar y te voy a romper la cara Ya me tienes harto Siempre es lo mismo, vete al diablo Margarita, Margarita te estoy hablando Margarita Margarita Amor, ¿por qué te amaste tanto? Ay, ¿y tú por qué no me llamaste ayer? ¿Qué pasó? Tú sabes que es muy bien el problema que tengo con mi esposa. No sé qué hacer. Sí, ¿qué pasó, amor? Lo de siempre, que me deja vivir en paz, que es una ascuidada, enferma. Y no puedo más vivir con ella, que es ahí, muy bien lejos. ¿Quieres separarte de ella, amor? Sí, lo más importante posible, sepárame de ella. ¿Y por qué no te vienes a vivir conmigo? ¿Por verdad? Sí, mi amor. ¿Tú sabes que yo te amo y nada me gustaría más que estar contigo? Yo también. Sí, amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ejemplo le das a mi nieto contándole el respeto a mi hijo? Mi hijo jamás se debió casar contigo. ¡Cállase la boca! Porque su hijo tampoco es una lajita. A mí no me hables así, que no somos iguales. Yo le hablo como a mí, se me pega mi regalada gana, porque yo estoy en mi casa. Pero te me vas. Y es más letiche. ¡Fuera de la casa! ¡Fuera de la casa con el hocico para que tú creíste loco de la gente que te va a liar. ¡No quiero darte por fuera! ¡Lárgate! ¡Mi bolso! ¡Qué bolso ni que va a sonar! ¿Qué le dijiste a mi madre? ¿Me escuchas o no me escuchas? ¡Estúpida! ¡Te estoy hablando! ¡Te estoy hablando, oye! ¡Costia! ¡Costia que no me estás a escuchar! ¡Te aguanta! La próxima vez, falta de respeto a mi madre. ¡Te mato! ¡Osita! ¿Aló? ¿Cómo? ¿Quién es usted? ¿Aló? Me cortó. ¿Guasa? ¿Osita? ¿Pero quién es esta osita? Te extraño. Nos vemos en el mismo hotel. No tardes. Era eso, aunque me engañabas. Te engañabas a ver la vergüenza que te voy a hacer pasar mal en el hotel. ¿Qué? ¿Qué? Yo voy a terminar la clonificación del proyecto que me encargo Aquí está No, está mal Yo te dije que esa clonificación no vale ¿Por qué no me haces caso? Si es por la misma cosa Disculpe que si yo... Que sea un TVB, por la próxima vez tú vas a votar de trabajo ¿Qué haces aquí tú? Toma, toda la mañana te llamó a tomarte y estoy harta ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Lápate! ¡Lápate de aquí! ¡Lápate de aquí! ¡Lápate! ¡Lápate! En serio, hermana, te lo juro, de verdad, sí, me sentí muy mal Ya viene, mañana vas a recoger al niño, sí, chao, chao, chao Te voy a enseñar a respetarme ¡Arrodíate! 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 ¡Pide de perdón! ¡Pide de perdón! ¡Pide de perdón! ¡Pide de perdón! ¡Perdón! ¡Fúntale! ¡Entendiste! ¡Andana, myrona! ¡Ya tengo tensión! ¡No, no, no! ¡Yo, tengo factor 39! ¡No toma so Arg! ¡No toma so Libre! ¡No toma so LAR! ¡Haltame! ¡No toma so Libre! ¡No tome as Fuidra! ¡ tomar tomo! Tuồ ito ni odibullo ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Licenciado Vega? ¿Aló Jorge? Me dió su número del licenciado Llanes, me dijo que usted se despertó en juicio para divorcios complicados. ¿Cómo estás amigo? Muy bien, ¿cómo estás? Oye, necesito tu servicio como abogado. Así es señorita Virales, aparte de mí, únicamente puede recoger mi hermano. No, pero es que no, mi esposo no. Daniel, podemos acusarle de presión en fuera de su hogar, y para no darle un centavo, te aconsejo que ponga la empresa a nombre de mamá, y que así me escuto el dominio de 850 soles actuales. Usted tiene dólares de ganar, su esfuerzo cometía el notorio frente a la potencia de su morir. Sería bueno ponerlo todo, en todas las pruebas, en usted y en su expediente. Vamos a empezar con el juicio, la petición, la demanda presentada de nuestra parte de la señora Margarita en Código de Justicia. Hemos esperado a su abogado, como usted pudiera decir, a la fecha de no llegado, por lo que vamos a dar de inicio este juicio sin la presencia de su abogado defensor. Luego de haber deliberado mi persona en calidad del juicio de este juicio de familia, voy a proceder a dictar la sentencia respectiva. Dada las evidencias, y el análisis correspondiente al expediente, determino lo siguiente. Se declara la tenencia a favor de la señora, por lo que usted tendrá un régimen de visita de dos días a la semana de su minoría, y tendrá que cumplir con la mensualidad correspondiente con los alimentos. Por lo tanto, este despacho declaró el divorcio respectivo y la tenencia en favor de la señora Margarita. Por lo que, en conformidad con este acto, se va a proceder a firmar el acta correspondiente. Por lo tanto, este acto ha terminado. Muchas gracias. . Mamá! . ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Nona? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Suscríbete al canal! No, es un compilado que va a ser de internet No entiendo Es un tipo que juntó varios temas, recibió una tarjeta y recibió internet ¿A ti te gusta el revetón? ¿Quién? ¿A mí? No, torpe, chofer Me gusta cuando te ríes ¿Por qué? No sé, hace falta con los ojitos Bueno, me voy con las chicas del fondo Hablamos luego Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!